Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo Jeep Wranger de los Carabinieri, que es el autopatrulla del verano bueno, los agentes italianos suman a su dispositivo de la costa romagnola para este verano europeo un efectivo realmente destacado, se trata de un Wranger al que no le falta detalle bueno, como es habitual en el periodo estival, la vigilancia en las zonas costeras de los países del sur de Europa se refuerza y en el caso de Italia lo hace con un efectivo muy especial, el Jeep Wranger de la policía de los italianos Carabinieri y bueno, gracias al acuerdo que el gobierno sostiene con el grupo Fiat Chrysler Autogroup bueno, el mismísimo CEO del conglomerado Fiat Chrysler Sergio Marchione hizo ayer al comandante general del cuerpo de seguridad transalpino Giovanni Nistri esta unidad especial del Wranger, decorada para la ocasión improvista del equipo de radio y sirenas correspondiente bueno, el Wranger en cuestión monta un motor 2.8 CRD de 200 caballos potencia asociado a un cambio automático de 6 marchas por convertidor de par que equipa el paquete off-road que le permite acelerar a la zona más compleja bueno, este incluye amortiguadores especiales del largo recorrido llantas de aleación de 17 pulgadas con neumáticos de todo terreno defensas delanteras y posteriores y guardabarros especiales además de un pack Mopar que enlaza su estética aventurera bueno, el Jeep Wranger de los Carabinieri está destinado a la labor y vigilancia de la costa romagnola entre las localidades de Tacocatólica y Velaria muy cerca de San Marino, en la zona noroeste del país y bueno, no hay que decir que sus funciones no se limitarán a moverse únicamente por el asfalto y estas playas italianas estarán mejor vigiladas que nunca gracias a este refuerzo bien especial y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifra, chao